Hola amigachos, mirad la Orbea Oiz con los pedales XT después de dos meses de uso y de más de 300 kilómetros. Pero antes tenéis que ver lo que os vamos a contar. Hola amigachos, hoy vamos a hacer el unboxing de unos pedales XT. No os perdáis detalle de unos pedales que prácticamente podemos decir que son los más deseados y de los más usados. Unos auténticos superventas. Nosotros a la Orbea Oiz cuando la compramos en la tienda nos dijeron que había falta de stock de pedales XT y nos recomendaron usar los X-Track Race de la marca Look. Los hemos llevado muy a gusto, pero nos hacía ilusión tener unos XT que ya conocíamos de otros años. Estos Look X-Track Race empezaron a hacer algo de holgura en el eje y con un ruido molesto. Entonces usamos unos Shimano básicos, unos 520. Ahora luego vamos a pesar para poder comparar con los XT y ya al final nos hemos decidido a comprar los XT. Los hemos comprado online en tiendas físicas y digamos muchas tiendas no bajaban de 80 euros. Y hemos comprado en una página, una página francesa que se llama Alltricks. Es nuestra primera compra. Pedimos los pedales y tardaron 5 o 6 días en venir. Y la verdad, de momento, muy contentos con la compra. Vamos a hacer el unboxing. El modelo en concreto viene aquí, hago de publicidad. Veis, la cajita de ORE XT. Nosotros en su día ya teníamos pedales XT y los llevamos muy a gusto. Es el modelo... Mirad cómo están dentro de la caja. Es el modelo 8100. Vamos a ver si ahí se puede apreciar. Dentro de la caja, los pedales son una pasada. Dentro de la caja nos vienen las calas también. Y unas instrucciones de uso. Ya tenemos ganas de probarlos y meterle a la OEF unos deseados pedales XT. Vamos a pesar los pedales. Los XT pesan 341 gramos. Exactamente lo que dicen en su página web 342. Los X-Track Race de Look pesan 363 gramos. En su día me los pusieron un poco también diciéndome que eran análogos a los XT. Pero ya vemos que en peso sí que son un pelín más pesados. Y los 520 están por 374 gramos. Los pedales nos costaron 73,99 euros envío gratis. Como os comentaba, me costó encontrar precios de pedales nuevos en webs españolas y tiendas físicas por debajo de los 80 euros. Entonces, de momento, muy contentos con la compra. Seguidamente, vamos a montar los pedales XT en la OEF y nos vamos a rodar con ellos. Los pedales XT, como os he dicho, los XT, son los M8100. Se usa la Allende 8 para apretarlos. Vienen con las calas SH51, que son las negras y luego Shimano tiene también la posibilidad de poner las SH56, que son las grises y que, digamos, para iniciarse tienen más posibilidades de desanclar. Las negras solo desanclan hacia los lados y las grises tienen la opción de desanclar hacia arriba y también van marcadas con una M. Luego, lo que vamos a hacer antes de salir es ajustar el muelle para dejarlo, como a nuestro gusto, ni muy fácil de desanclar ni muy duras. Se enrosca hacia adelante y se afloja hacia detrás. El pedal izquierdo siempre hacia adelante y aflojarse hacia la piñonera, apretar hacia la rueda delantera. Igual el pedal derecho. Esto es un truco para que os acordéis siempre. Aflojar hacia la piñonera y apretar hacia la rueda delantera. Luego, de aquí, del tornillito este, como os comentaba antes, vamos a ajustar la dureza del muelle para dejarla a nuestro gusto en ambos pedales. Hola amigachos, nos vamos a probar los pedales XT. Ya los tenemos montados. Y ya con ganas de salir con ellos, al final hemos dejado la tensión como venían de casa. Podemos calar y descalar bien. Así que os vamos contando sensaciones. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí hay un poquito, en tina. Terminamos la ruta de estreno de los pedales XT y nada que no sepáis de estos pedales. Pedales muy cómodos de poner y quitar. La verdad es que son relativamente ligeros, como habéis visto. De momento no hemos considerado poner calas nuevas. Vamos a ver de salir unas cuantas veces más y estudiaremos a ver si seguimos con las calas viejas o si hay algo de holgura o notamos algún ruidito, cambiaremos y pondremos calas nuevas. Ya para terminar el vídeo, deciros que estamos encantados con estos pedales. Aún seguimos con las calas viejas. No las hemos cambiado y simplemente deciros que son unos clásicos en el MTB y una compra totalmente recomendada. Sí que hemos visto que las webs fluctúan bastante de precios, desde 80 hasta 100 euros. Unas temporadas, unos precios, otros otros. Y eso, si os apetece tener estos pedales, pues ponerlos en seguimiento y cuando bajen de precio, os lo compréis. Tenemos así la bici guarrilla porque de esos de más de 300 kilómetros, la última ruta fue un entreno para la gigante de piedra con más de 80 kilómetros y más de 3.000 desnivel y pusimos a prueba todos los componentes de la bici y eso. Y en concreto, muy contentos con los pedales XT. Esperemos que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!